Creo que es una puerta abierta a poder ver en primera mano nuestra manera de trabajar, nuestra manera de organizarnos. Yo creo que hay pocas cosas que enriquezcan más a un entrenador que ver entrenar a otros entrenadores. Poder luego parar y tener el momento de hablar, de explicar el porqué y con qué intención hacemos cada fase, cómo nos organizamos. El trabajo que hace la alquería para que tanto entrenadores, no solo nobeles o entrenadores que están empezando, sino muchos entrenadores, pues podemos seguir siguiendo a otros compañeros para ver su forma de entrenar o evaluar sus pensamientos. Creo que lo que está haciendo la alquería, no solo por el baloncesto, sino por los entrenadores, está muy bien para seguir creciendo como entrenador cada uno de los que siguen lo que sucede aquí. Hablar de las situaciones en las que tenemos que enfatizar para intentar no perder el balón, para jugar alegre, para pasar cualquier tipo de presión. Y bueno, pues un poco cómo lo hemos trabajado en la etapa en la que estuve yo con Andreu, cómo empezamos a trabajar eso, cómo hemos evolucionado este trabajo y lo que he ido haciendo los últimos años en mis equipos. Y bueno, espero que a lo mejor si a algunos entrenadores les sirve alguna de las ideas que podemos hablar, pues perfecto. ¡Gracias!